Hay dos partes muy importantes para mí en el libro. La primera es el capítulo de metas. Yo estaba como muy trabada con el libro en una parte. Escribí las trampas del ahorro y me parecían súper claras. Había capítulos que tenía clarísimos desde el principio porque muchos venían de entradas del blog, que empecé como era, no seas la bella dormiente al banco, pero de pronto había algo que no avanzaba en la parte de ahorro. Yo decía, ¿por qué no estoy avanzando? Me fui a un viaje que aparte de mi novio, mi mendigo de la universidad no quisiera ir conmigo porque, ay, no, que yo tengo que hacer muchas cosas, no sé qué. Entonces, me fui a un viaje a Grecia y de pronto se me pega un amigo brasileño con su novia. Entonces, estos atascándose todo el viaje, no es cierto. Y yo así. Entonces, un día me voy, yo solito a un tour a Delos y ahí conocí a unos amigos de una amiga colombiana que venían dándole la vuelta al mundo. Ay, guau. Y que, y me platicaron un poco cómo se habían organizado para llegar a esa meta y cómo le habían hecho para tomar ese sabático, no eran récords millonarios ni nada por el estilo. Y, y no se habían ganado la lotería, ni tenían un sugar daddy, ni nada por el estilo. Entonces, ahí fue donde dije, guau. O sea, ese sueño que toda la gente lo vemos tan imposible, el de darle la vuelta al mundo, no necesitas ajustar tus sueños a tus posibilidades actuales, sino al revés. ¿Cómo le hago para crecer mis posibilidades y que entonces pueda cumplir los sueños que yo quiera? ¿Cómo le hago para fondearlo? Porque evidentemente, pues para mí, que soy tan cuadrada, que las finanzas, ¿qué tal? Con esas cosas, con las lanas, para mí no era una opción, vete a darle la vuelta al mundo y endeudate hasta que nazcan tus tatarabuelos, digo, tus tataranietos, ¿no? O sea, hasta las, por las siguientes cuatro generaciones, endeudate y a ver cómo le haces. Pero siempre hay formas de decir, ok, si mi sueño cuesta tanto y ahorita no tengo esa cantidad, lo veo muy lejano, ¿cuál es el primer pasito que puedo dar para llegar a ese objetivo? Un ejemplo muy fácil es, de pronto, muchas personas dicen, ay, es que me quiero comprar una casa, pero todo está carísimo y la inflación y los millennials, no podemos comprar casa y nuestros papás, todavía les tocaron terrenos baratos y la vida es muy cara. Sí, todo sí, pero si te vas a dejar vencer por las circunstancias adversas, pues ya valiste, amigo. Ahí yo le digo a mucha gente que lo más difícil es el primer paso. Entonces, de una casa que puede ser un sueño que parezca muy lejano, ¿qué puedes hacer? Ahorra para tu primer metro cuadrado. Amo ese ejemplo tuyo. No te digo que para el enganche charms. No, no el 10% de la casa, no el 20% para que ya incluya tus gastos de escrituración. Ahorra para el primer metro cuadrado. Si esta casa mide 100 metros y el total del precio es tal, pues este es mi metro cuadrado y ese busca ahorrarlo en un periodo entre 6 meses y un año y si te encarreglas con ese, no te digo que te vayas de metro en metro porque en 100 años, pues no, ya, ¿para qué nos sirvió la casa, no? Pero seguramente cuando digas, ah, ya tengo esta lanita y si pude hacer primero, pues a lo mejor la metes turbo o a lo mejor te buscas un ingreso extra o a lo mejor empiezas a hacer un negocio. Ves formas de llegar a ese objetivo y agilizarlo. Y la otra es también qué importante de pronto poder comunicarle esas metas a las personas que quieres o a las personas que te quieren ver brillar como dice Charms o a las personas que pueden tener un poco más de experiencia que tú porque de pronto con información que estas personas tienen puede ser un camino, puede ser una sugerencia. La verdad es que las personas que hacen cosas grandes en la vida, yo lo que he visto es que son muy compartidas. Entonces, si hay una persona que tú admires, o sea, sí, yo sé que hay unos que andan siempre con su nubecita arriba y dicen, ay, ¿qué tal que me decepciona? Pues igual y sí. Pero en el 99% de los casos, las personas que han hecho cosas grandes ya están más en un ánimo de compartir, de ser generosas. Entonces, acércate, pregunta, incluso si son amigos tuyos que tienen alguna razón por la que pudieran llegar a conocer a alguien que te pueda hacer algún atajo, utiliza esta gran red que tienes porque la gente en el 99% de los casos siempre te quiere ayudar. Sí. Entonces, yo sí creo que no necesitas ajustar tus sueños a tus posibilidades. Me encanta. Obviamente, sí, ¿cómo ayuda a tener finanzas sanas? ¿No? Porque si tú cuidas tus finanzas, entonces los sueños que quieras cumplir, los riesgos que quieras tomar, no te van a llevar a la bancarrota. Incluso te van a dar este colchoncito. O sea, por eso el fondo de emergencias es un gran alea de tus sueños. Claro. Haz un fondo de emergencias porque si no te sale maravilloso o por si de pronto estás construyendo algo y hay un imprevisto, pues no se lo lleve al traste. Entonces, ahí yo creo que sí se pueden fondear los sueños dorados, nada más hay que ser un poquito estructurados. Me encanta. Y luego veo historias de alumnos que tenemos en común como Mirza que dijo en dos años, o sea, empezó con el experimento del metro cuadrado y en dos años se compró su casa. De repente empiezas a construir los sueños y ves que llegas como a la meta final del sueño dorado más rápido de lo que tú mismo pensaste. Y ese es un patrón muy común. O sea, Mirza lo hizo en dos años, o sea, a los, perdón que la balcone aquí, pero bueno, ya se balconea solo y ya no se va a dar más un problema. Cuando ella cumplió 40 dijo, tengo una deuda de tarjetas de crédito, no tengo absolutamente nada de patrimonio, ¿qué estoy haciendo? Entonces empezó a ordenar en sus finanzas, se metió a ratos financieros, al curso pequeño cerdo capitalista y luego ella también estuvo en Adultoink, que es un taller con especialistas en el que Charles también nos ha acompañado y justamente ahí empezó a adquirir los hábitos y ella lo veía como, bueno, pues si lo tengo que hacer dentro de cinco años o diez años, no importa. Pero al comprometerse y dar los primeros pasos, tú no sabes cuánto puedes agilizar tu meta. Y de hecho no es la única. Adri Patlán, que es otra alumna de retos financieros, que es una adorada y preciosa, ella, su meta imposible era tener una empresa de biotecnología. Guau. Entonces, cuando se la, ya había intentado tener un negocio de algunos compuestos de nopal, ella es bióloga, pero no jaló. Y entonces cuando entró al reto, simplemente quería no tener deudas, tener fondo de emergencias y su primera meta era pagar la fiesta de su niño sin endeudarse. Y lo logró. Guau. Y entonces de esa meta tuvimos una clase sobre las metas imposibles, que son estas metas gigantes que hoy no tienes los medios, los conocimientos, los contactos para lograr, pero que realmente quieres hacer y que si tú vas dando pasitos, si te atreves a decir, va, si me la planteo y voy a ver qué puedo hacer para acercarme, le quitas el in y se vuelve posible, ¿no? Entonces, este concepto es de Brooke Castillo, es una cocha increíble, pero yo lo adopto, me lo quiero tatuar y me fascina. Entonces, ella dijo, bueno, ya que sí pude hacer esto, ¿qué tal que recupero mi meta imposible de la empresa de biotecnología? Y entonces, ella necesitaba 300 mil pesos para arrancar, que eso parecía mucho en su momento. Claro. Y entonces, dijo, bueno, hablaron de crowdfunding, o sea, de fondeo colectivo, entonces, ¿qué tal si yo le pido, o sea, un amigo también lo hizo así, ¿qué tal que si le pido pequeñas inversiones a varias personas para juntar esa primera cantidad? Además, además, en datos financieros, como es aplicada, y se ganó un curso que nos habían dado algunos accesos de Victoria 147, ahí armó su plan de negocios y con el plan de negocios levantó este capital. Entonces, así arrancó Fungus EP, que es una empresa espectacular, esos son unos compuestos de hongos que sirven para insomnio y ansiedad, tienen otro específico de hongos que tiene que ver con cáncer de mama, con enfermedades cardiovasculares, entonces, qué importante que ella se haya atrevido a hacer su sueño, porque entonces, ahora está ayudando a muchas personas con el tema de la salud, y la verdad es que ha crecido de una manera que, bueno, yo creo que en algún momento la vamos a poder comprar en las farmacias, así Fungus EP, porque, y esa meta, lo chistoso es que cuando ya se la puso en retos, ella la puso a 10 años, y la cumplió en dos, entonces, no digo que todas las metas a 10 años se van a cumplir en dos, pero es muy probable que si empiezas, sea más rápido de lo que tú crees, en cambio, si nada más te lo estás pensando, va a tardar mucho más de lo que te gustaría. Qué hermosa historia, porque esos son los testimonios que necesitamos a veces para decir, qué, o sea, sí se puede, sí hay un caminito.